El presidente puede ocasionalmente cometer errores de comunicación con frases intrascendentes, pero no se puede negar el hecho de que ha concretado obras trascendentes para cientos de miles de personas. Así defendió el ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona al presidente Horacio Cartes, tras su expresión sobre las manifestaciones estudiantiles, donde mencionó la frase balines de goma para los secundarios. El secretario de Estado insistió en recordar al mandatario por sus obras y arremetió contra la clase política. Son realidades, son hechos, más allá de las palabras. Están acostumbrados a lidiar con promesas vacías de nuestros políticos. Hoy culmina su gestión un presidente que ha acompañado con resultados que le sirven a la gente. Yo creo que por eso es lo que hay que recordarle al presidente Horacio Cartes. Sin embargo, los estudiantes criticaron al jefe de Estado. Ahora vimos su verdadera cara. Que de hecho, ya con su accionar que tuvo anteriormente, nos dimos cuenta y ahora confirmamos. ¿Y cómo toman las disculpas que después parece que reaccionó o fueron sus allegados que manejan sus redes? Y obviamente no, tomamos de buena manera una amenaza de muerte, de verdad. Y vamos a seguir accionando y ahora más duramente. Ni siquiera las disculpas. Así es, ni siquiera las disculpas. Estamos en todo nuestro derecho de pedir si es que se necesita, por ejemplo. Porque hay muchos colegios también que no tienen los materiales necesarios o quienes nos dan las materias que deberían dar en forma. Y para mí que está en nuestro derecho pedir eso. Y la respuesta del presidente fue ridícula. ¿Cómo tomás después que haya pedido disculpas en sus redes y que no sabemos si es él el que maneja ahora? Y pienso que es una boludez, sinceramente. Él ya metió la pata y eso es todo. Es un derecho constitucional el hecho de manifestarse y que él venga a decir que a menores de edad le quiere dar balines de goma. Es una declaración bastante bochornosa por parte de él. Incluso el intendente capitalino Mario Ferreiro lamentó las declaraciones. Tiene que entender cualquier gobernante, el que llega, el que se va, que los métodos autoritarios no van a ser permitidos más en Paraguay. Bueno, ya tuvo el repudio, ya hizo su de mentido y a esperar el 15 de agosto. Estamos ansiosos de que comience un gobierno nuevo.